Noticias Cámara de Representantes Buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio donde semanalmente les presentamos la labor de los representantes y cómo ésta impacta en la comunidad. Edwin, buenas noches. Carmen, muy buenas noches, un saludo especial para ti y para los televidentes que cada ocho días nos acompañan y con quienes nos hemos convertido en un referente de la información legislativa. Hoy les contaremos acerca de importantes y variados temas de interés para el país y las regiones. Así es, Edwin, los invito a conocer los titulares de las principales noticias que veremos en la presente emisión. La Cámara conmemoró los 70 años de la conquista del voto femenino con una sesión especial que incluyó debate de proyectos con enfoque de género. Los municipios tendrán más recursos para inversión en infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Les contamos los detalles. Desde la corporación se le hace seguimiento al avance de la seguridad para la realización de la COP16 en Cali. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Acudir a las urnas a votar actualmente puede parecernos algo normal, pero hace 70 años las mujeres no teníamos este derecho. Así es, Carmen, precisamente la Cámara de Representantes conmemoró el aniversario de esta conquista que les permitió a las mujeres sufragar en mujeres con todas las de la ley. Les contamos cómo se vivió la celebración. Gobernaba el general Gustavo Rojas Pinilla. Era 1954, año en que también llegó la televisión al país y por donde se conoció la aprobación en el Congreso del Voto Femenino, el cual fue ejercido por primera vez tres años después en el plebiscito que creaba el Frente Nacional. Mi papá votaba y mi mamá no, entonces yo le decía vote y ella se reía, pero realmente las mujeres no podían votar. Yo recuerdo que me chocaba que las mujeres no votaran. Esa lucha fue difícil porque la gente nos ponía en ridículo, creían que éramos unas ridículas, que estábamos luchando por una cosa que no tenía sentido. Ella es María Teresa Arizabaleta, tiene 92 años e hizo parte del movimiento sufragista junto con Esmeralda Valencia, Josefina Arboleda y otras mujeres, quienes fueron artífices de este logro. Esmeralda se comprometió a que estaba allí en el Congreso con un teléfono y que me avisaba, el compromiso de ella fue que me avisaba en todo momento cómo iba la situación. Cuando dijo vamos a sentirme, dijo aprobaron el voto. Entonces yo solté ese teléfono y comencé a gritar. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio, acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Evocando la época de los 50, la Cámara de Representantes celebró en grande los 70 años del voto femenino. Para hacer un homenaje a quienes lucharon por la reivindicación de este derecho, las representantes quisieron ambientar y transmitir la emoción de lo que representó este logro. Significa el reconocimiento de la lucha de las mujeres. Todas las conquistas de las mujeres se han salido a partir del movimiento, de la movilización. Haciéndole un reconocimiento a todas las mujeres que han venido luchando décadas tras décadas precisamente para que nosotras las mujeres tengamos igual de derechos que los hombres. Una justicia que era necesaria en el país. Desde entonces hasta hoy las colombianas hemos tenido la oportunidad de elegir a 15 presidentes y otros dignatarios. Se logró la participación en cargos públicos de elección popular. Ahora la meta es lograr la paridad. Dato de la Registraduría Nacional que en el 2023 en las elecciones el 51 4 por ciento de las personas que votaron más de la mitad son mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos venido avanzando. Actualmente solamente el 30 por ciento del Congreso de la República está conformado por mujeres. De manera que hay mucho por trabajar, las mujeres tenemos mucho que aportar a nuestro país. Como parte de la celebración los representantes dedicaron la plenaria a debatir exclusivamente proyectos de ley en favor de la mujer. Seis proyectos de ley bien interesantes. Uno, la posibilidad para que las mujeres de los estratos uno y dos puedan acceder a las copas menstruales. Otro proyecto supremamente importante sobre la paridad de género. Hay un tercer proyecto donde reivindican los derechos de las mujeres rurales, campesinas y pesqueras. Estas y otras iniciativas las continuaremos analizando aquí en Mujeres con Todas las de la Ley. En reconocimiento a esta fecha que marcó una de las más importantes reivindicaciones de género, el presidente de la entidad conversó con Vicky Vergara, una de las mujeres que hace parte del equipo de apoyo a la gestión de la Cámara. Carmen, el representante destacó la importancia de esta celebración y se refirió a su gestión al cumplir el primer mes al frente de la corporación. En la semana en que conmemoramos los 70 años del voto femenino en Colombia y luego de haber elegido a la primer mujer defensora del pueblo, rendimos cuentas de nuestro primer mes en la presidencia de la Cámara de Representantes. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Doctor Jaime, buenas tardes, ¿cómo me Hola, querida Vicky Cita, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Doctor, cuéntenos cómo se ha sentido del 20 de julio acá en esta mesa directiva como presidente. Bueno, bien, yo creo que hemos hecho un trabajo muy chévere por devolverle la confianza al pueblo colombiano del trabajo que se hace en la Cámara de Representantes. Hemos logrado aprobar 40 proyectos de ley en tan poco tiempo. Doctor Salamanca, ¿cuáles son sus retos pues en este periodo? Yo creo que el reto más grande ha sido poder cumplir con lo acordado, darle garantías a la oposición para que adelante su trabajo. Ya hicimos una moción de censura al ministro de Minas, permitir que las minorías tuviesen igual representación que los partidos tradicionales, darle garantías a la coalición de gobierno, pero también a la oposición. Ha sido un reto, digamos, grande poder tratar de sacar lo mejor de cada una de las visiones que representan la Cámara de Representantes ahí en la plenaria y creo que nos ha ido bien. ¿Y qué proyección tiene? Bueno, yo creo que lo que se viene son estudiar las reformas del gobierno, ya se discutirá en el mes de septiembre la reforma laboral, ya tiene ponencia para segundo debate. La idea es que sea una discusión amplia democrática, ya hicimos una audiencia pública en el marco de una plenaria donde vinieron todos los sectores interesados en este importante proyecto del gobierno, se viene la reforma a la salud, se vienen otras iniciativas de gobierno y la idea es poder seguir haciendo debates para que los ministros y las ministras le cumplan al pueblo colombiano. ¿Qué bien? Doctor Raúl, teniendo en cuenta que se cumplieron los 70 años de que las mujeres podemos votar, ¿qué gestión tuvo de inclusión en este tema? Pues es un hecho histórico, hace 70 años por primera vez en nuestro país, las mujeres de Colombia ejercieron su derecho al voto y ese evento no lo pasamos por desapercibido acá en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta semana que pasó hicimos un acto liderado por mujeres, la plenaria la presidió nuestra vicepresidenta y pues bueno pusimos en discusión temas que tienen que ver con la mujer colombiana para celebrar esa capacidad de incidencia de ustedes, las mujeres de nuestro país en todas las decisiones, yo creo que ese también es uno de los logros, digámoslo así que tenemos nosotros y que hemos logrado empoderar desde la presidencia de la Cámara, en el noticiero creamos una sección para que las mujeres congresistas tengan voz y se conozcan en este país y motivemos a más mujeres a participar en la toma de decisiones. Qué bien, qué importante es este pues que siempre nos incluyan en esos temas de política. Doctor Jaime, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti Vicky Cita, a todo el personal de trabajo en nuestra Cámara de Representantes, hoy tú representas a todos esos trabajadores que están ahí haciendo grande el Congreso de la República, más de 600 personas que trabajan para que la Cámara les sirva al país. Gracias a todos por la confianza y gracias al pueblo colombiano por estar aquí en Jaime Raúl Responde. Las redes sociales también fueron el medio usado por los representantes para destacar la lucha de un grupo de mujeres que lograron el derecho a participar en las decisiones del país. Esto fue lo más posteado en Cámara Digital. Esto es Cámara Digital. El país conmemoró los 70 años del derecho al voto de las mujeres y la Cámara de Representantes se unió a esta celebración. Estas son algunas de las reacciones sobre esta importante fecha en la historia de Colombia. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, reconoció la valentía de las mujeres que hicieron posible el derecho al voto e indicó, abro comillas, su lucha nos abrió el camino y su legado vive en cada voto que emitimos. Gracias por darnos voz y voto en la construcción de Colombia. Del mismo modo, la representante del pacto histórico, Alexandra Vázquez, se refirió a los retos que tiene el país sobre la participación política de las mujeres. Señaló que los prejuicios y el poder patriarcal continúan impidiendo que las mujeres lleguen en altos porcentajes a estos cargos. La participación de las jóvenes en escenarios políticos es crucial para avanzar en igualdad y equidad. Cerramos con Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde. Quien en su cuenta de X dijo El primer día del voto femenino representa el triunfo del valor y perseverancia de miles de mujeres que lucharon por ser escuchadas. Es un recordatorio de que nuestra voz tiene el poder de transformar el mundo. Desde la Cámara de Representantes nos unimos a esta importante celebración que recuerda la lucha de las sufraguistas por el derecho a elegir y ser elegidas. Nuevamente la Cámara de Representantes debatirá un proyecto de ley para la regulación del consumo recreativo de cannabis en adultos. Carmen. Edwin, seis veces ha sido presentada la iniciativa en el Congreso que deberá superar ocho debates para que esta norma se aplique. Más detalles a continuación. En junio de 2023, en su último debate, la legalización del uso recreativo de la marihuana se cayó con 47 votos a favor y 43 en contra, mientras que en diciembre pasado se archivó en la plenaria del Senado. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales este proyecto no se ha podido convertir en ley? Esto dicen los congresistas que han respaldado la iniciativa. Colombia sigue siendo un país conservador, un país camandulero. Colombia sigue siendo un país que antepone, si se quiere, creencias a hechos y desgraciadamente eso le cuesta duramente a nuestra sociedad porque todos los países donde se ha regulado el cannabis de uso adulto han mostrado, si se quiere, una política mucho mejor que la del prohibicionismo. Sensatez, verdad, claridad, pensar en verdad en la juventud del futuro del país, querer acabar con las mafias que venden el microtráfico en los parques, acabar con la doble moral, dejar de decir los mentiras, dejar de perseguir el sofá cuando el problema está interno en la casa. A ese proyecto le faltó sensatez de muchas personas. Antes de que inicien los debates en la comisión primera de la Cámara, la opinión de algunos que se han opuesto anteriormente sigue intacta. Hay que cambiar las políticas, pero no aprobando que tengan el fácil acceso a consumirla, porque si hay fácil acceso para los adultos recreativos, pues obviamente va a haber fácil acceso para nuestros niños, entonces esto no lo podemos aprobar jamás. Es un alucinógeno que ocasiona compartimientos diferentes negativos en una persona. Presentaremos de nuevo proposición de archivo, hay una agenda progresista que está acabando el país en la seguridad, en la economía y afectando al ser humano. Tema polémico en el Congreso, al igual que en las calles. ¿Dilmo, usted cree que es momento que en Colombia se legalice el consumo y la venta de marihuana, o hay que seguir rechazando ese proyecto? Hay que seguir rechazando ese proyecto. ¿Por qué? Porque no está bien que los parques están llenos de consumidores, los barrios, y los niños no pueden ir al parque o ninguno, entonces no, no estoy de acuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo en que se legalice, yo creo que el foco tiene que estar en el modelo de negocio. No tengo ningún problema con el libre consumo. Sí, sí se debe aceptar finalmente la prohibición, lo único que genera es un mercado negro y el empobrecimiento de las instituciones, más ilegalidad, más inseguridad. Yo pensaría que fuera más en la parte medicinal, porque el cannabis es un gran producto medicinalmente. ¿Pero para uso recreativo se opone usted? Pues no es que me oponga, pero sí trataríamos de que la gente se forme, que nos formen de cuál debe ser y cuál debe ser el consumo, y hasta dónde nos pueden llevar y qué beneficios nos dan. ¿Y ustedes en casa qué piensan? ¿Es el momento de aprobar el consumo recreativo de cannabis o deben seguir las restricciones? Los municipios podrían usar los excedentes de los dineros destinados para agua potable y saneamiento básico en inversiones de infraestructura que amplíen y mejoren la prestación de estos servicios. El proyecto fue aprobado por la plenaria de la Cámara. En Colombia, cerca de 12 millones de personas tienen acceso inadecuado a agua potable y saneamiento básico. Por eso se busca obtener recursos adicionales para mejorar la calidad de vida sanitaria de los más vulnerables. Pretendemos hacer un uso eficiente de los recursos del Sistema General de Participaciones asignados al sector de agua potable y saneamiento básico a los entes territoriales. Por supuesto, con estos recursos lograremos que haya mayor inversión en obras de infraestructura, en mantenimiento, mejoramiento, en construcción de acueductos y alcantarillados que redundará en mejor calidad de vida para todos los colombianos. Usuarios expresan las falencias que tienen en el suministro del servicio de agua. Cambiar las tuberías de Valledupar ya que se encuentran obsoletas para la cantidad de habitantes que en el momento hay. Que se le dé un mejor tratamiento porque a veces el agua está llegando turbia y para el consumo humano es de mucho cuidado por las enfermedades que pueden ocasionar. El agua sí es malo porque hay que causar turbinas, a veces llega en la noche, a veces no, a veces llega en la madrugada, de día a veces no hay agua. Con esta ley se incrementaría la inversión en proyectos de suministro de agua potable y manejo de desechos y así se disminuirían las cifras de mortalidad por ingerir agua no apta o por condiciones precarias de higiene. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La agenda legislativa de la Cámara de Representantes no para. Hasta la fecha se han radicado en la Secretaría General 250 iniciativas entre proyectos de ley y actos legislativos. Hemos visto que los honorables representantes a la Cámara de todas las bancadas han presentado iniciativas parlamentarias de diferentes índoles con sentidos diferentes y pues inmediatamente se le ha dado trámite a las comisiones para que inicien los debates pertinentes y que cada uno de ellos espera de que muy pronto se convierta en ley de la República. Por segunda vez fue radicado el proyecto de acto legislativo que crearía dos curules adicionales para las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras en el Senado de la República. El proyecto busca reconocer que en el momento que se habilitaron las curules étnicas se le entregaron dos curules al Senado a las etnias indígenas, pero omitieron a las comunidades negras. Ese reconocimiento que es histórico para que en el Senado de la República las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras puedan tener una voz desde su visión. Acabar con los llamados contrataderos en las entidades del Estado es el propósito del proyecto de ley radicado por el representante santandereano Cristian Avendaño para evitar casos como el del reciente escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Eso es llamar al contratista y decirle el contrato es para usted y ahí es donde se ve cómo cuadran los contratos. Esto es ponerle una talanquera y una medida real a que esto pueda seguir ocurriendo con un control automático con comitante previo y posterior. Eso es una medida que realmente nos va a garantizar que no instrumentalicen las emergencias que tenemos en este país para amarrar contratos y pues es una medida obviamente anticorrupción. La segunda vicepresidenta de la corporación, Lina María Garrido, hace un llamado al Gobierno Nacional para que atienda de manera inmediata la crítica situación de orden público por la que atraviesa el departamento de Arauca. Esta es la oposición en cámara. Arauca, mi departamento no soporta más. Indignación, no hay otra palabra que describa lo que sentimos los araucanos ante la indiferencia y el abandono en el que vivimos. Las cifras no mienten, ministro de Defensa. En este 2024, 90 asesinatos, muertos que aparecen abandonados en cada rincón del departamento, presidentes de junta, líderes sociales, jóvenes que no superan los 26 años. 85 desapariciones forzadas, secuestrados que se convierten en objeto de juicios revolucionarios, donde estos bárbaros deciden si son condenados a muerte o les perdonan la vida como acto humanitario. Miles de familias confinadas bajo la angustia y el dolor, sin libertad de hacer ni decir. Pero nada de esto es suficiente. No hay el más mínimo pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional. Ah, pero estos mismos terroristas que atentaron contra el oleoducto e inmediatamente sale el ministro del Interior y el señor Iván Velázquez a rechazar estos actos, asegurando mayor vigilancia y tropas para cuidar el paso del petróleo. Eso es lo único para lo que importa Arauca. Ese oro negro que le reporta 6 billones anuales al país. Pero ¿dónde queda la vida de la gente? ¿Quién defiende a mi pueblo si este Gobierno cómplice nos ha entregado como tributo a los grupos armados? Con valor he hecho estas denuncias, aunque esto ponga en riesgo mi vida y la seguridad de mi familia. Pero yo lo único que estoy pidiendo es paz para mi departamento. 40 años de violencia, donde el Gobierno tras Gobierno solo nos han explotado, mientras la barbarie trata de imponerse cada día con el único objetivo de arrodillar nuestra esperanza de vivir en libertad y en paz. Este Gobierno, que nos prometió el cambio, ha hecho sentenciarnos a repetir la historia. Dos años de Petro y hemos retrocedido 20. A menos de dos meses de que se inaugure el evento mundial más importante en materia de medio ambiente, en la ciudad de Cali las cámaras y todas las fuerzas militares y de policía para conocer los planes de seguridad que garanticen el adecuado desarrollo de la COP16. Colombia abrirá sus puertas al mundo en la COP16, el evento que reunirá a líderes de más de 190 países para hablar de preservación y conservación de la biodiversidad del mundo. Que sea Colombia el epicentro de una actividad tan importante a nivel global, pues eso obviamente pone muy bien en el entorno internacional a nuestro país. Particularmente Colombia tiene una apuesta y es la apuesta de paz para los territorios, paz para la biodiversidad, paz para el planeta. Sin embargo, el tema de seguridad que se presenta en el país, más exactamente en el Valle del Cauca, lugar en el que se realizará el evento, preocupa al Congreso de la República. Por eso desde la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fueron citados los diferentes actores que velarán por la seguridad de este importante evento. Ese trabajo de la Policía Nacional se enmarca en un horizonte que es la coordinación interinstitucional que se acompaña con la Fiscalía General de la Nación. Este evento, presidente, involucra las capacidades de la Policía Nacional de Colombia con su inteligencia para estar coordinados con inteligencias de otras policías de Europa, de Asia, de África, de América Latina. Más de 56 mil millones se han destinado para poner en marcha el plan de seguridad y que incluirá a más de 11 mil efectivos de la Fuerza Pública acompañados de todas las capacidades técnicas y tecnológicas. Este plan ya cuenta con el aval de la ONU. Entonces a todos los caleños, los colombianos les digo, pongámonos ya en modo COP, quiere decir modo de amar y apreciar la biodiversidad de nuestro país y que ojalá nos vengan a acompañar en Cali este octubre. La COP16 se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, donde se espera que el mundo tome decisiones en temas como el cambio climático, sostenibilidad, distribución justa y equitativa de los recursos de la biodiversidad, entre otros. Durante las últimas semanas, el Gobierno Nacional y las Comisiones Económicas de Cámara y Senado vienen trabajando en la construcción del Presupuesto General de Rentas y Gastos para el próximo año. ¿Cómo avanza este proceso? Veamos el siguiente informe. Varios representantes manifiestan preocupación porque el mayor gasto del presupuesto general se va en funcionamiento. Hemos venido trabajando arduamente, escuchando a los diferentes ministerios muy preocupados. Realmente es un presupuesto que si bien es ambicioso, 523 billones de pesos, pero es un presupuesto donde le están dando más recursos a funcionamiento que a la inversión, que es lo que disminuye las brechas en todo el territorio del país. Ante las Comisiones Económicas, los ministros han sustentado el presupuesto que requieren para su funcionamiento. Sin embargo, habrá ajustes. Cada uno está defendiendo la proposición de mantener de cierta manera sus recursos para poder ejecutar sus programas. Está un poco difícil. El recorte presupuestal es inminente. El ajuste hay que hacérselo a todos los sectores. Pero sí vemos con gran preocupación que se recorten recursos a la salud y a la educación, que es fundamental para nosotros. Es lamentable porque obviamente para sacar el país en esta crisis económica que está, se necesita pues obviamente llegar a los territorios con muchas más inversiones, que se hagan las obras en territorio, que se implemente el Acuerdo de Paz y eso requiere de mucho más presupuesto para indemnizar a las víctimas, para los caminos comunitarios, para la paz. La próxima semana se darán a conocer los resultados de estas discusiones que contribuirán para la ponencia del primer debate. La educación será el sector al que más le asignarán recursos para el 2025, dineros que garantizarán el acceso a la escolaridad y la formación profesional. Este fue uno de los aspectos que se evidenció tras un debate de control político que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes. El sector educación tendrá un presupuesto de 79.2 billones de pesos, un incremento del 12.5% frente al del año 2024. Será la cartera con mayor asignación presupuestal para el 2025. Nosotros creemos que con las infraestructuras que se van a mejorar en el país y el aumento en cobertura desde el grado cero hasta la universidad, yo creo que la educación va por buen camino. El aumento del presupuesto ha sido uno de los temas positivos de este gobierno y aún así siguen estando en déficit muchas universidades. Por ejemplo, aproveché para llamar la atención sobre el problema que hay actualmente en el presupuesto de la Universidad de Antioquia y el ministro se comprometió a establecer una mesa de trabajo con las autoridades antioqueñas para eso. Para los congresistas, la preocupación es que esta asignación sube para los gastos de funcionamiento, pero baja para los gastos de inversión. Le manifestamos al ministro la preocupación que tenemos en la infraestructura educativa de todas las escuelas, que son más de 33 mil escuelas rurales que están en un estado muy, pero muy difícil en temas de riesgo, arriesgando a nuestros niños campesinos en todo el territorio nacional. Por su parte, el ICTEX espera que se mantengan los recursos de 1.48 billones de pesos para el 2025. Estaríamos pasando de 925 mil millones en el año 2024 del buretero a 1.48 para poder apoyar programas de subsidio a la tasa, subsidio de sostenimiento y condonación por graduación para aquellos jóvenes que hoy en día se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El director de la Agencia Nacional de Tierras se comprometió a verificar en territorio la situación de titulación y formalización en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la Comisión Segunda habló sobre procesos similares en varias zonas del país. Desconocen totalmente al territorio, no consideran que no hay campesinado en el archipiélago y si hay solamente mujeres, hay 20 organizaciones de mujeres campesinas. Una buena noticia en términos de aumentar al doble la meta que se tiene para el año 2024 en comunidades indígenas pasando de 30 mil hectáreas a 66 mil. Hoy hemos llegado en compras campesinas en 145 mil hectáreas, en recuperación en 130 mil hectáreas de baldíos de la nación y particularmente en el caso de comunidades étnicas en alrededor de 100 mil hectáreas. El Ministerio de Tecnologías, Estudiantes y Docentes Universitarios analizaron con el representante Ciro Rodríguez, ponente del proyecto que transformaría el uso de los datos en el país, las implicaciones de esta iniciativa como instrumento para la toma de decisiones por parte de las entidades del Estado. Siempre garantizando, y eso está establecido en los principios, la privacidad, la seguridad y la propiedad de los datos. Es una muy buena iniciativa porque el Estado requiere tomar decisiones basadas en datos, pero sí requiere un acompañamiento de todas las instituciones y agencias que puedan construir el fortalecimiento de la iniciativa. Desde la Cámara de Representantes se busca disminuir el consumo de tabaco y vapeadores en el país. Por eso se radicó desde Secretaría General un proyecto de ley que le pondría impuestos a estos productos y además recaudaría 1.4 billones para salud y deporte. Bueno, está demostrado que cuando aumentan los impuestos al tabaco el consumo disminuye y lo que estamos proponiendo es un proyecto de ley que precisamente le ponga impuestos a los vapeadores que hoy no pagan ningún tipo de impuesto en nuestro país y le aumenten los impuestos a los cigarrillos. Y con esto lograríamos que más de un millón de personas en Colombia dejaran de fumar. 20 congresistas junto a alcaldes y gobernadores de cinco departamentos, Cundinamarca, Santander, Boyacá, Casanare y Arauca hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se acelere la ejecución del Pacto Bicentenario, que se firmó en 2019 por 3.7 billones de pesos y que tiene como objetivo fortalecer la infraestructura vial. Que le pongan la lupa a la ejecución del Pacto Bicentenario, que no se sigan malgastando los recursos meramente haciendo mantenimiento y rehabilitación, levantando derrumbes, atendiendo puntos críticos, haciendo reparcheos técnicos y que se cumpla con la pavimentación de dos más de 300 kilómetros que fue el alcance inicialmente pactado. La vía San Gil-Charalado Itama, donde de 41 kilómetros solamente se ha avanzado 1.2 kilómetros. De esta manera culminamos un capítulo más en nuestro recorrido informativo. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. Carmen. Así es, Edwin, en Noticias Cámara de Representantes nos destacamos por nuestro compromiso de llevar toda la información legislativa cercana a la ciudadanía y comprometida con los colombianos. Buenas noches. Buenas noches.